¿Qué tal, cibernauta? Sí, seguimos el mismo domingo como antes Domingo electoral, el domingo en el cual yo estaría en una mesa Pero no estoy en una mesa, me estoy yendo a una piscina Cualquier cosa, ¿no? Es lo que hay, fui el tipo que le corresponde a mi lugar Estaba ahí, así que como era suplente Me mandaron a casa, pero estoy activo Si me llegan a llamar ahora, si le pasa algo al otro tipo Tengo que correr hasta allá Y tengo que ir en Bermudas Porque voy a la piscina Bien, soy Daros, vamos a hacer la vuelta de cámara Si me ven